Si eres fanático del deporte de la pelota caliente, tienes que jugar Super Mega Baseball 4. En programas pasados hablamos del juego, ya que pudimos entrevistar a Scott Rader, Studio Director y Senior Producer de Super Mega Baseball 4, y ahora que probamos el juego, lo entendimos todo. Hay que aclarar que se trata de un arcade, no de un simulador como lo es MLB The Show. Metalhead Studio hizo un gran trabajo mejorando el arte clásico de este juego para darnos una experiencia completamente nueva sin dejar de lado la esencia tan característica de este juego. Con esto no quiero decir que el arte sea completamente diferente, sino que tiene nueva vida. En la portada tenemos a Big Papi, David Ortiz, leyenda de los Red Sox. Para los que no están familiarizados con estos juegos, les cuento que el sistema de dificultad es maravilloso, ya que puedes decidir la dificultad en cada posición, lo que lo hace muy auténtico y muy accesible para cualquier persona que quiera jugarlo. La igualdad que hay entre hombres y mujeres compitiendo en equipos mixtos hace de este un juego actual, aunque hay que decir que es una característica que siempre ha tenido. Y hablando de los personajes, además de las estrellas retiradas del base, los diseños de personajes que propone el estudio son simpaticísimos. Aunado a esto, que ahora hay muchas más animaciones. Esto gracias a que ahora utiliza motion capture, así que desde berrinches hasta festejos te encontrarás con nuevo contenido. Hablamos de un juego auténtico por donde lo veas, mismo que al no ser un simulador sin un arcade, se puede dar muchos permisos que los gamers podemos disfrutar. No es un juego duro, es un juego que se permite juguetear con el gamer y darle una experiencia siempre divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!